8 propiedades y beneficios del chocolate negro El chocolate negro, también conocido como amargo o puro, es un tipo de chocolate elaborado con cacao tostado y sin añadir nada de leche Una de sus principales características es la ausencia de azúcar prácticamente en su totalidad o edulcorado con otros sustitutivos como la stevia El mejor chocolate negro es aquel que posee por lo menos un 70% de su totalidad de cacao y siempre debe ser consumido con moderación 1. Mejora el estado anímico Al chocolate se le relaciona con el placer gracias al criptófano que contiene, un aminoácido que produce serotonina, conocida como la hormona de la felicidad Además posee feniletilamina, una sustancia que evita la depresión y que es la misma que segrega al cerebro cuando nos enamoramos 2. Mejora la salud del corazón El chocolate negro, gracias a sus catequinas y a sus porcialidinas, favorece la buena circulación de la sangre y mejora su flujo Además produce óxido nítrico, una sustancia gaseosa que ayuda a relajar las arterias y a reducir la presión arterial 3. Bueno para los dientes Curiosamente, consumir chocolate negro de forma moderada mejora el esmalte de los dientes y ayuda a no contraer caries 4. Mejora la memoria Esto se debe a los flavonoides, unos metabolitos secundarios que se encuentran en las plantas y por tanto que se encuentran en el cacao que posee el chocolate Esto se relaciona con el buen desarrollo cognitivo, por lo que su consumo evita el riesgo de tener pérdidas de memoria, sobre todo en personas mayores 5. Ayuda a bajar de peso El chocolate negro posee mucha fibra, lo que produce un efecto saciante en nuestro organismo y evita que comamos entre horas Por eso puede ser recomendado incluso para dietas de adelgazamiento, siempre y cuando se consuma con moderación 6. Favorece el buen estado de la piel Su gran cantidad de antioxidantes hace del chocolate negro un alimento muy beneficioso para la salud de la piel mejorando su aspecto y proporcionándole suavidad y brillo Además, sus flavonoides producen una mayor resistencia a la piel ante los rayos ultravioletas y reducen los enrojecimientos 7. Proporciona energía Las calorías que posee el chocolate negro son de absorción lenta por lo que activan el metabolismo y aportan energía para sobrellevar nuestra rutina diaria 8. Aumenta el líbido El chocolate negro actúa como una proliseaco natural y aumenta el apetito sexual produciendo más efecto en las mujeres que en los hombres ¿Y a ti? ¿Te gusta el chocolate? Déjanos en los comentarios tu receta más rara con chocolate Información nutricional por cada 100 gramos Si te ha gustado el vídeo y quieres ver más, no te olvides de suscribirte Dale a la campanita para recibir notificaciones de nuestros vídeos y por supuesto, dale al like Además, puedes seguirnos en nuestras redes sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!